Hemos cambiado bastante aquí. En realidad, esto solía funcionar de esa manera. Va cobrando vida poco a poco. Así que esta ha sido una visión a largo plazo. Hola a todos. Soy Ambro Suren. Y yo soy Alice Le. Y esta es nuestra casa rodante. Así que vean y compruébenlo. Bienvenidos al interior de la casa rodante. Esta es la cocina. Así de bonita. Le daré forma a la cocina con suficiente espacio para preparar todo. Hay una estufa de tres placas. Es de gas. Eso es algo que disfrutamos aquí. Tenemos gas para que podamos cocinar. Así que compramos una de 4.5 kilogramos y eso dura aproximadamente un mes en esta estufa. Cocinamos bastante. Arroz, patatas, eso, pero sí cocinamos mucho. El refrigerador no está habilitado para usarlo todavía porque seleccionamos un refrigerador eléctrico, por lo que debemos enchufarlo. Todavía no tenemos energía. En términos de almacenamiento, creo que no tenemos suficiente. Necesitamos almacenar algunas cosas en el cobertizo también. Tenemos un cobertizo en el jardín donde, sí, todavía tenemos un par de nuestros alimentos y también nos gusta la forma, pero cambiamos la encimera. Un amigo mío, Gino, le pedimos a Gino que cambiara las encimeras. Un nuevo tablero contrachapado y rematarlo con algo que sea resistente al agua, creo. Entonces también tenemos esto, como un lavabo, creo que sí, se supone que debe haber un grifo allí, pero no lo tenemos porque no tenemos electricidad para ponerlo en una pestaña viable. Así que simplemente levantamos esto por completo ahora mismo. ¿Aún necesito continuar con esa parte del trabajo? Bienvenidos a la sala de estar. Es este espacio, es de 2x2 y no sé si no es de 2x1. Así que sí, aquí es donde hacemos la mayor parte de nuestras cenas, almuerzos, horas de cena, estudio, trabajo. Esta es el área de múltiples lugares. Aquí hacemos de todo, ping pong, en lo que sea que pueda convertirse, usamos esta mesa para eso. Entonces esta mesa fue a la vez de mi amigo, Gino, que es comediante y artesano. Así que sí, compró esto y sí, le estamos muy agradecidos por sus habilidades. Él armó todo esto, como pueden ver, también tenemos almacenamiento aquí, muñecos que solían cubrir algunos de ellos. De hecho, recortamos un poco más de espacio para poder tener un poco más de apertura. Algunos de ellos cerrarse, incluso solían tener como los armarios de la cocina, pero solo queríamos un poco más de espacio. Así que abrimos todo y agregamos esta capa de juego y luego, sí, afortunadamente pudimos dividirlo en partes iguales para todos nuestros platos y cosas. Y también tenemos almacenamiento debajo. Así que sí, es mi almacenamiento oculto también con cerraduras. Cerraduras muy fuertes. Fue muy diferente. Antes de comprar esto, también renovamos toda esta área. Había una mesa plegable en la que podían sentarse personas mucho más grandes que yo. Así que lo recortamos y simplemente ajustamos el espacio para que también podamos tener un poco más de camino aquí y luego también para poder ganar más espacio en el dormitorio, que es hacia donde vamos a continuación. Bienvenidos al dormitorio. Que está a un paso de la sala, que me gusta porque después de comer, te cansas, simplemente te dejas caer. Hemos cambiado bastante aquí. En realidad, esto solía funcionar de esa manera, tal como estoy sentado ahora. Así que volteamos todo de lado y construimos, mi amigo Gino nuevamente, pero toda la base aquí debajo para que la cama pudiera quedar de esta manera. Y luego con eso, simplemente volvimos a pintar todos los armarios. Agregamos algunas estanterías. Abrimos la parte trasera para que también podamos almacenar algunos libros más y sí, creamos más espacio de almacenamiento. Y también que sea un espacio cómodo para estar. Hace dos años decidimos mudarnos fuera de la ciudad tan solo para estar fuera del bullicio. Así que conseguimos una casa rodante, compramos un terreno y sí, tenemos un cachorrito y fue entonces cuando decidimos mudarnos. Sí, el presupuesto total. No estoy seguro de cuál fue el presupuesto total. Él no es un tipo de las finanzas. Ella es la asesora financiera que... Debería estar hablando en este momento. Creo que con la tarifa de transferencia y esas cosas y luego la casa rodante encima, tal vez 300 mil solo por la parcela y la renovación de la casa rodante, e hicimos mucho trabajo. Limpiamos la trama. Agregamos una cerca, el cobertizo y todo eso. Está cobrando vida poco a poco y espero que la gente pueda verlo. Muy bien, este es el lugar, el espacio abierto, como, en realidad, un depósito. Guardamos mucha ropa y colgamos algo de ropa en él, pero en realidad esto solía ser un armario lleno y pensamos que era demasiado para el espacio. Está lleno, así que queríamos abrirlo para que podamos extender la mano hacia un lado y colgar algunas cosas. Así que ahora tenemos mucho más espacio, y sí, podemos guardar algunas cosas abajo y también quemar incienso, poner la radio, poner algunas obras de arte y algunos ramos más y sí, es un bonito espacio abierto. ¿Considero que tenemos suficiente almacenamiento para mi ropa? No, no lo tenemos. Definitivamente no, pero creo que nos arriesgamos abriendo más el espacio y luego dándonos menos espacio ahí abajo. Pero ahora que es invierno tenemos más chaquetas puestas. Es como si estuviera súper lleno allí. Sí nos falta un poco de espacio, pero por eso tenemos el cobertizo para poner alguna otra ropa. Hola, bienvenidos a nuestro baño. Aquí es donde hacemos nuestras cosas privadas. Tenemos un inodoro de abono y ahora mismo no voy a abrirlo por razones que son simplemente higiene y seguridad para todos nosotros, pero tenemos un proceso seco y húmedo. Tenemos un separador donde lo húmedo va por delante y se seca por detrás y luego tenemos una pila de abono en el patio del jardín a la que vamos simplemente. La vaciamos y sí, así es como hacemos el ciclo y aparte de eso, sí, eso es principalmente lo que sucede aquí. Bienvenidos afuera a la caravana. En realidad, la mayor parte de la acción ocurre aquí, porque puede ser un poco apretado para nosotros tres con nuestro perro. Así que hemos preparado una mesa pequeña para que podamos relajarnos, comer afuera cuando hace buen tiempo y simplemente apreciar el paisaje con el que fuimos bendecidos y también ir a buscar un poco de agua cuando la necesitemos para adentro porque todavía no tenemos agua corriente, agua dentro todavía. El plan para este espacio que esperamos sacar adelante muy pronto es, en primer lugar, instalarlo como un techo sobre la casa rodante. Prevendré ciertas filtraciones que a veces también experimentamos pero también recogeremos el agua de lluvia. Así que también tendremos algo más grande como agua de lluvia, gracias y podemos reutilizarlo, tal vez para una experiencia de baño al aire libre, con suerte, y también tengo una terraza en el frente. Así que ese es realmente el plan para el espacio aquí. Algo que le diría a alguien que quiera hacer esto. Para este estilo de vida hay que estar preparado. No, hay muchas cosas por las que tienes que estar preparado para el desafío. No crean que va a ser fácil, no crean que todo será divertido, como un cuento de hadas, divertido y lindo, deben entender que las cosas van a suceder, así que siempre deben estar listos para aceptar el momento y simplemente seguir adelante, trabajar con lo que está pasando. Y supongo que depende, quiero decir, a menudo, tenemos el presupuesto que se tiene al principio, así que no siempre es tan cómodo, así que en la vida cotidiana, se suma y, a veces, se incrementa por demás, sabes que tienes que encontrar ese recurso para convencerte de lo que hiciste y, en primer lugar, sabes la razón detrás de ello, pero luego, cuando haces sol, es agradable, sí, me gusta. Este chico está caliente en este momento. Este es un burro que me dijeron nuestros vecinos que nos ayudaron y lo hicieron para nosotros como un lindo regalo en el vecindario. Entonces es como una vieja giza y la soldaron y todo. Ponemos el fuego aquí y el agua aquí y así es como obtenemos agua caliente. Lo hemos tenido durante un año y medio y lo hemos usado también para ducharnos durante un tiempo. Así que es realmente útil. Puede hacer mucho calor y en este momento tengo mucho frío en la mano. Entonces esto es bastante bueno. Así que esta ha sido una visión a largo plazo. La idea era tener una sensación de bosque tropical que condujera a la ducha. Así que realmente tener una experiencia en la naturaleza completamente inmersa. Entonces hemos trabajado mucho en la maceta. Están ocupados creciendo y luego tenemos la ducha exterior, que es el único espacio de aseo que tenemos en este momento. Realmente este espacio nos tomó quizás casi un año para crearlo. Primero tuvimos que hacer que el agua extendiera la línea para determinar dónde fluiría el agua. Entonces toda el agua de la ducha irá a las plantas a lo largo de la cerca. Realmente queríamos asegurarnos de que tuviéramos suficiente agua en nuestro cuerpo porque hay un viento un poco frío. Entonces, el gran cabezal de ducha cuadrado realmente hace el trabajo muy bueno y luego, obviamente, por privacidad, porque todavía tenemos vecinos. No estamos en el medio de la nada. Tenemos una puertita como esta. Aquí tenemos nuestro espacio de captación de agua de lluvia. Es un depósito de agua de 800 litros. Fue una de las primeras cosas que nos regalaron cuando compramos la parcela. Entonces, si hay personas que quieran comenzar su ambiente de granja, mi consejo sería realmente ir a lo grande desde el principio y luego no tener que tirar un balde en el momento para vaciar todo, es un montón de... Sí, es muy costoso, pero estamos agradecidos por el agua. Este es nuestro cobertizo de jardín que es realmente útil para almacenar un poco del desorden que tenemos y todos son una especie de proyecto en construcción. Se quedan ahí dentro y la comida sobrante cuando vamos al supermercado a abastecernos de nuestras cosas. Entonces el cobertizo solía verse un poco diferente. Tratamos de darle vida con colores y, ya saben, pintar los pilares y, obviamente, agregar también otro espacio de recolección de agua aquí que esperamos que luego conduzca a un estanque. Esa también es una idea más adelante en la trama para que realmente podamos cosechar completamente el agua que obtenemos y luego, sí, hacerla linda y acogedora. Bienvenido al espacio de salón al aire libre que creamos. Una de las razones principales fue que en verano, cuando lo movimos por primera vez, fue muy, muy difícil y no teníamos sombra. Así que usamos la sombra del cobertizo para crear un espacio más fresco y también Ambrose es un bailarín. Chico, necesitaba espacio y una superficie plana para bailar. Así que para eso también usa el espacio y luego necesitamos tener un lugar para recibir a amigos y familiares, algo que realmente podemos hacer frente a la casa rodante. Pero este es nuestro espacio de jardín. Una de las primeras cosas en las que trabajamos cuando nos mudamos aquí fue realmente la prioridad de ponerlo en marcha para que, con suerte, realmente se alimentara completamente del jardín. Y toda esta configuración comenzó con este arco que es lo primero que construí. Mire las alertas de Gino construyendo cosas y luego, como yo también puedo hacerlo, la idea fue, ¿qué vamos a hacer con el resto? Y no nos dimos cuenta de cuánto trabajo sería hacer todo el lado de la cerca. Nos tomó un tiempo pero creo que el resultado es que estamos muy contentos con él. De hecho, me gano la vida como comediante. Sí, estoy a punto de ir a Escocia, al Festival Fringe de Edimburgo y Suecia. Sí, para hacer un espectáculo de comedia unipersonal. Entonces eso es lo que he estado haciendo. También vengo del mundo del breakdance. Así que sí, ahí es donde comencé mi estilo de vida de entretenimiento, a través del breakdance. He estado haciendo esto durante casi 20 o más de 20 años y luego sí, comencé actuación y luego me puse de pie y me concentré principalmente en la comedia unipersonal, lo cual va bien. Así que mis redes sociales donde pueden encontrarme es en arroba ambroseuren, urn. Nosotros, en general, simplemente tratamos de documentar todo lo que podemos mientras construimos nuestro camino a casa. En Instagram es donde pueden encontrarnos y ver el progreso. Esperemos que para entonces haya crecido aún más. Así que ese fue el recorrido para todos. Muchas gracias por venir y son bienvenidos a venir y probar un poco de braai. Como decimos en Sudáfrica, braai, una barbacoa, fogata, relajarse. Simplemente vengan. Nuestras puertas siempre están abiertas. Gracias, paz y amor. Gracias, paz y amor.